El documento de una nota del director del seminario José de Bata Jerez Casajuz de 1793 Una carta al rey Carlos IV sobre cuestiones del colegio seminario Acá estamos en el archivo nacional de Asunción En el archivo nacional de Asunción En el archivo nacional de Asunción En el archivo nacional de Asunción